La verdad que muy contento por esta oportunidad que me da el club. Soy hincha, así que una felicidad muy grande de poder volver al club después de tantos años y poder estar en el club del cual soy hincha. Así que la verdad que estoy pasando un momento muy feliz. Instituto siempre se ha caracterizado por sacar buenos arqueros. Bueno, te deja un poco la vara alta. ¿Cómo lo asumís a este compromiso? Sí, sin duda que es una verdad. El Instituto tiene una fama de tener buenos arqueros. Trataremos de trabajar y estar a la altura. Creo que es una gran responsabilidad la que me va a tocar. Así que bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer una buena temporada para estar a la altura. ¿En qué momento llegás a Instituto? Bueno, este crecimiento en agropecuario. ¿Qué crees que le podés aportar al equipo? No, creo que estoy en un momento de madurez. Creo que es una edad dentro de todo justa para lo que es el arquero. Aportar todo lo que he aprendido, lo que vengo trabajando. Y lo que me ha dado cada partido que vengo jugando hace varios años. Esperemos que podamos ayudar y colaborar para que junto con mi compañero consigamos lo que todo el mundo desea, que es el ascenso. ¿Sería un objetivo con Instituto lograr el ascenso primera? Sí, sin duda que es un objetivo, es un club grande que todos los años se prepara, arma planteles para pelear el ascenso. Y bueno, sin duda que este año desde mi punto vamos a tratar de ayudar, de trabajar y de sumar el reglamento de arena para que eso se pueda dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!